¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de WonkyTutoriales, esta vez con un nuevo video para nuestra comunidad PS2. En esta ocasión amigos, más que un tutorial, lo que les traigo es un video de carácter informativo. En relación a que he estado viendo preguntas, cuando he subido emuladores de PS1 me han hecho la pregunta de que si es compatible por MX4CO. En este video básicamente eso es lo que vamos a aclarar. De entrada les quiero decir que no es compatible por MX4CO. Pero únicamente pues lo que podemos hacer es mostrarles cuál es el comportamiento de los emuladores cuando tenemos juegos en el dispositivo MX4CO. Vamos a probar primeramente lo que sería el comportamiento del emulador PogTarter cuando tenemos juegos en el dispositivo MX4CO. Previamente pues yo he metido juegos en la carpeta Pogs y he creado los accesos directos en una MX4CO. Aquí tengo mis dos juegos que metí, únicamente con el objetivo de comprobar cuál es el comportamiento que tiene. Y vamos a arrancar uno de los juegos. Y como ven este es el comportamiento me regresa a mi free en Facebook, ese sería el comportamiento cuando es por el emulador PogTarter. Según pues la aclaración del amigo Matías Irelson y de los entendidos el emulador PogTarter no se puede por MX4CO porque usa el driver CO2MAN de la consola. Mientras que el driver del MX4CO necesita otra versión y pues por el momento no se puede hacer. La única manera es que se pudiera hacer sería que el creador del emulador PogTarter libere el código fuente de este emulador para poder realizar lo que sería la compatibilidad con dispositivos MX4CO. Pero aparentemente pues es muy imposible, no creo que sea tan fácil de lograr. Le comentaba yo que si era posible a través de ingeniería inversa que se pueda lograr la compatibilidad por MX4CO. El emulador PogTarter pues me dice de que si se puede intentar pero sería muy complejo ya que algunos tipos de consola tienen implementaciones diferentes del CO2MAN. Y CO2MAN es uno de los drivers que más cambios tuvo, que han cambiado la API durante la vida de la consola. Esa sería la explicación amigo que nos da aquí el amigo Matías Irelson. Lo único que yo les puedo decir y es una recomendación nada más, en el apartado de aplicaciones lo único que podemos hacer es tener los accesos directos en una MX4CO, pero los juegos deben estar en una USB. De esa manera pues sería la única manera de la cual me parece un poco tonto pues, pero bueno, solo es como una curiosidad pues que les quería decir. Por ejemplo en este caso los accesos directos están en el MX4CO y los juegos los tengo en la USB. Cuando arranco el acceso directo, conecto la memoria USB, van a ver que en este caso si me va a arrancar el juego, pues como les digo no me parece lógico, pero esa sería la única solución. Es que los juegos los tengan ahí en la USB y los accesos directos, tanto de las aplicaciones como de los juegos, pues los tengan ahí en la USB. Ahí pueden ver que ahí de esa manera si funcionan los juegos. Ahora vamos a mostrar a continuación cuál es el comportamiento del emulador recientemente que salió, que es el emulador de Kars. Vamos a conectar aquí la MX4CO para arrancar lo que sería el emulador de Kars, que ya lo tengo aquí, también lo tengo en la memoria en el adaptador de SD en el MX4CO. Y pues vamos a arrancar un Ulamchel que sea compatible con MX4CO para poder acceder al emulador. En este caso vamos a necesitar de una versión de Ulamchel que sea compatible con MX4CO. Vamos a iniciarla para explorar los archivos que tengo en la MX4CO. Ahí mismo he copiado el emulador de Kars. Vamos a entrar aquí en Más y ahí tengo los archivos en la carpeta Más. En este caso sería el MX4CO. Vamos a arrancar el emulador de KWDRV.L, que es la aplicación. Vamos a ver cuál es el comportamiento de esta aplicación cuando intentamos arrancar o tratar de mostrar los juegos. En este caso ni tan siquiera es capaz de mostrar los juegos. Van a ver, vamos aquí a la opción Select USB Games. Entramos. Y como pueden ver, ese es el mensaje que tenemos. Que no se detecta memoria USB. Ese es el comportamiento, amigo. Pues según el amigo Matías Israelson, la explicación del por qué por MX4CO tampoco este nuevo emulador es compatible. La razón en este caso por lo cual no puede emular los juegos desde el MX4CO es que ya que este emulador es más complejo. Pues como vieron, no es compatible en ninguno de los dos casos. Y es por el tipo de driver que usa cada uno de los emuladores. Pues no sería posible, aparentemente es complejo adaptarlos a MX4CO. Bueno amigos, espero que este video informativo sea de alguna ayuda. Cualquier información que ustedes tengan al respecto, pues déjenlo ahí en los comentarios. No dejen de suscribirse a mi canal y nos escuchamos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video